No se da, vale Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexist Está por aquí Kirsa Moonlight Hello Hello da compañera Y en fin, vamos a ver que tal Está aquí Estamos teniendo un duelo épico entre Pulse y Goyo Parece ser que lo hagan al final Goyo porque se ha alargado con vida Yo pensaba que moría, eh, digo la verdad Pero bueno, vamos a darle ya cañita a esto Vamos a poner... ¿Dónde era, tío? Vaya asco de mapa, menos mal que la siguiente ya Amocho Vale, todo esto cerrado, cerrado Si, digo la verdad, nunca he ofendido aquí Vale, ya se me voy a defender Voy a dejar de darle la vuelta como un tonto Polla Ahí mismo se va a quedar Me voy a quedar allí Allí enganchadito Corre compañero que me vuelan Me vuelan Me vuelan a volar seguramente Llegué, sí Estoy escuchando espalda Sí, porque he dejado Si no Estoy petando aquí Tengo sedas, ¿vale? Me ha sorprendido que hiciera eso La verdad, no me engañaros Perdón, está más leo técnico al server, ¿vale? Perdón, test server Seguramente puede venir por aquí Hostia, se ha eliminado la partida What the fuck What the fuck is there, bro? Hasta luego, Mario Carmen ¡Hasta luego, amigo! Hostia Este coche es mío y de aquí no me mueven O eso espero Ahí viene uno, me pega un tiro en la nuca y ala ¡Explicado! El pulso no está utilizando su habilidad Está estupendo No necesita el compañero ¿Me diría que ha venido otro tío más para la ventana? Sí Estoy pegadísimo tío Estoy muerto, vale Pulse tampoco la verdad es que Ha ejercido mucha presión la verdad Si, estáis viendo como No sé, como funciona su sensor Que buena tú ¿Qué pasa aquí? ¿Qué son esas voces? ¿Qué son esas voces? ¿Quién es quién? Ahora que sí, hay un poco de... Sí, luego en el equipo contrario no me tocan de eso, ¿sabes? Que están ahí quietos en el punto con la pistola Como este trío verdadero pensaba que moría Y lo digo así de claro Pensaba que moría Porque cuando esas me ha tirado la cegadora Me detenía o en vista de la rotación En plan de la apertura que ha hecho O de la ventana Por suerte no ha picado... Por suerte para mí no ha picado por la ventana Así que es sobrevivir Luego ha muerto Sí, te digo Me he quedado sin alfombrilla Lo he matado de milagro Sí, te digo la verdad A esa Ash la he matado de milagro Porque me he quedado sin alfombrilla Ok, pero seguimos por aquí ¿Tú qué tal, Kirs? ¿Has visto mucha gente? A nadie, ¿no? Yo he visto al que me ha bajado por escaleras Y me ha matado ¿Has muerto? Es verdad No me he enterado Es verdad ¿Cómo te crees que estaba mirando al pulso? No sé, igual que yo En plan, digo Literal que estaba el tío detrás mía Pero estaba mirando justo para la contraria En plan de Oye, no sé Tienes amigos por este lado, ¿sabes? Saluda al fondo norte No sé Hola, fondo norte Hola, fondo sur Lo peor es que somos del mismo barrio El pulso y yo Y no me ayuda, tío ¿Pasó usted por mi casa? Ah, no, eso no era No, eso no era Se parecía, pero no ¿Se va? Sí, vale Hemos baiteado perfectamente a ese dock Ya no Vale, pues ok De momento va bastante interesante La verdad Esta partidita Sí, sí Estaba cagadísimo No voy a mentir Uy Sí, sí, sí Pues eso lo puedo dar desde aquí arriba, supongo Mi drone ha ido tranquilito, tío ¿Cómo me la ha pegado? A ver Voy a dejarlo Mitad de vida, a ver No entiendo, la verdad No he entendido eso What the fuck, bro What the fuck, bro ¿Qué dices? Madre mía, el mafio es este Buena, Kirsa, buena Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos Mira, es una cosa Métete directamente por aquí con Sledge No, no, rompe, rompe Rompe con Sledge y métete A tope ¿Y dónde están? Hay que subir atrás arriba Pero con calma, con calma Tienes todo el tiempo del mundo Pero sube, sube No te preocupes Eso no te preocupes Sube arriba, con calma Con calma, no corras Que no, no corras Tranquila Son tuyos Ellos se piensan que están afuera Aprovechalo Vale, rompe esa trampa Vale, vete por otra rotación Rápido, vete, vete Te sigue, te sigue Buena, otra más Buena Vámonos, que se ven el ace, eh El ace Eh, ¿dónde está la otra rotación? A tu izquierda Izquierda, apunta ¡Hostia! Pensaba que seguía arriba, tío No, de hecho digo Izquierda y apunta Y no, no apunta Sí, pero izquierda En plan, te he preguntado Dónde estaba la rotación Me ha dicho izquierda Y apunta No me ha dicho Que hay alguien en izquierda No, pero yo tampoco lo sabía Pero podría ser rostro ¡Es, dice el payaso! Bueno, déjalos No, este quiere que se nos pliemos Lo me ha dicho Se lo ha explicado Un 4K hecho ahí En plan, todo es gratis Pero le he dicho Siempre que Siempre que hagan las cosas En plan, como consejos Y a ella y a todo el mundo, ¿vale? Siempre que pase algo De este estilo Es bastante lógico Que el último Os esté cortando otra rotación, ¿vale? Por eso cuando le he dicho Izquierda, apunta No se ve que ibas para ahí Pero era bastante lógico Que pudiese estar, ¿vale? Yo no me imaginaba Te he preguntado ¿Dónde está la otra escalera? Me ha dicho izquierda Y lo de apunta Llega ya cuando él me ha dado la bala Sí, porque ya sabes Que Discord lleva como un segundo Porque Discord lleva el caro Entonces no Ni de cachondeo, vamos Bueno, pero eso de todas maneras Es una arriba fundamental, ¿vale? O sea, si te he sabido decir Que venían todos esos por ahí Y venía otro más Aunque no lo supiera Pero era lógico Por la otra había gente Yo pensaba que ese se había cagado Y estaba arriba, tío No, no Sinceramente, o sea No, estamos En plan, hostia, ¿qué viene? Bambu Slayton ¿Qué dice el cari de mierda este? No sé ¿Eso es un Pokémon? Sí, seguramente Pokémon tipo rata Ok Nada, vamos a esperar Que el compañero cargue Tiene almosis Pues para lo que hay, churo Shut up Pues se acaba de entrar Shut up Por eso No, no Mira, vamos a saturar Hechas al chaval también ¿Para que no puedo hablar? Que la gente se piensa que es No sé En serio, la gente es estupidísima Es que verdad Está ahí en plan No sé qué no sé cuánto De ahí, suelta al chaval No worry, Mossy No worry Coño, pues si te va a dar lento Pues qué culpa tiene el muchacho Pues ninguna Ya se comprará el muchacho Un disco duro SSD Cuando pueda O yo qué sé Lo dejará de jugar Una Game Boy O pagará a Haster Que está corriendo No sé Pagará para que empiece ya a correr Y no andar como se está haciendo ahora Lo que hay, tío Pero lo que te digo El tío este Se ha cargado a uno Easy Pero Easy de qué Encima, te digo Si te hubieras quedado A apuntar Te hubieras cargado Porque te ha tardado literalmente Un segundo O sea, un segundo En dispararte Pero un segundo es Uno Dos O sea, todo ese tiempo Eso es muchísimo tiempo Un tiempo de reacción De la basura Compañero, venga Que se ha tirado en la excusa No sé Por cierto, gente No lo he dicho Pero Madre mía Tú Madre mía Lo que pasa es que Bueno, como estáis viendo Han bajado el rango en TS ¿Vale? ¿En qué sentido? Creo que el diamante está en 2.900 ¿Vale? ¿Por qué? Porque quieren testear el tema del campeón Rango campeón La verdad Yo estoy campeón 666 Claro Bueno, 6-6-7 Te han bajado No me digas eso Sí Bueno, pues he sido el demonio Por unos instantes Sí, antes era el 6-6 Pero lo han bajado Porque por eso Habrá gente que sigue jugando Pero no Te digo que esto no vale de nada Porque creo que han sido Vale, gané 7-10 A clasificar Luego hicimos como 4-5 Y tal Y hemos ganado las 5 Creo que fueron Mira, tío Al final tiene expulsa en serio Lo siento, pero Uff Joder, justo empieza No sé Parece que se ha acojonado, tú Vamos, llevamos aquí ya un ratillo Perfecto Literal, llevamos aquí ya Un ratazo donde estamos, tío Vale, vamos a explicarle A estos tíos Cómo va De qué va el tema Otra vez este punto de mierda En serio Es bastante bueno No es bueno, pero es fácil Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Fíjate, parece que se ha acojonado, ¿eh? No quería expulsarlo Pero, tío, después de ya Dos o tres minutillos Dios ya, oye Eso Aquí en el TS Que estaremos haciendo rank Bueno, claro Esto lo subí el otro día Así que no valdrá de nada Pero Pero eso Llevaré unas 15 ganadas Y tres perdidas Que fueron las del principio ¿Quién es, maestro? Don't close, don't close Don't close, maestro ¡Hala! ¡Hala! Ese era el que había puesto Easy El marriage ese Sí, tío Diga, a ver si él tiene que ir para acá Pues ya estaría, bro Ya estaría Tienen todos cosas para romper Menos tú y yo Tienen todos cosas para romper menos tú y yo Pues no sé Abajo, ¿vale? No sé, yo sé que tengo uno conmigo Así que en principio tenía como máximo dos ¿Muerto? ¿Este tío me va a entrar ahora o qué? Porque este coche es mi vida No sé si está rompiendo el celular Quiero la derecha La que me ayudaría bastante Vamos, hostias ¿Se pira? Sí, va a repelear Último conmigo Ahí de arriba, ¿vale? O eso cree Yo creo que está arriba No Bueno ¿What? ¿Cómo se ha robado usted de aquí atrás? ¿Justo disparar con la escopeta? A ver Mira, mira Te vas a fijar detrás mía, ¿vale? Mira Sí, tiene pinta que ha disparado Pero lo peor que no me ha dado ninguna O sea, ¿cómo es posible que no me haya dado A esa distancia de una escopeta? O sea, ya que tiene que ser malo el tío No sé, bro ¿Te habrá dado en el brazo? No, no, que no me ha dado O sea, en la ropa, en la ropa me refiero Tampoco, tampoco Que es que no me ha dado No me ha impactado No me ha impactado, bro Vale, me ha acercado Sucaté un personaje rápido Yeah, claro Difícil de disparar en la cabeza No, no me ha disparado la cabeza Ya te digo yo Que haya apuntado la cabeza es diferente Ahora Que hayan pasado todos los perdigones Por alrededor mía y tal Puede ser Pero es que Bueno, da igual No tengo el arma personalizada Pero no pasa nada Bueno, otro consejito ¿Vale, Kirsa? Bueno, Kirsa es para todo el público Que nos esté viendo Desde todos sus hogares ¿Vale? Antes cuando Kirsa se ha quedado solo Le he dicho Kirsa, en plan Entra a tope por ahí ¿Por qué? Porque cuando hay un equipo en frente Tan agresivo Lo más obvio es que todos Estén en la salida Respawn, etc ¿Qué pasa? Que por una entrada tan alejada Como esa Era bastante complicado Que estuviera alguien ¿Vale? Por eso digo Entra directamente para el martillo Digo y suba a tope Pero con calma Saben plan Ten en cuenta Que ellos ahora mismo Están escurriendo para todos lados Por lo que te vas a poder cargar Sí o sí Y es lo que ha hecho O sea, literalmente Así que sabéis Mantén la calma Y aunque os quedéis solos Lo único que no tenéis que hacer Es quedaros quietos Jamás Siempre tenéis que tomar Vosotros la iniciativa Porque ¿De qué te vale en ese caso? Si queréis se hubiera quedado quieto Hubiera muerto No hubiera podido entrar En ningún punto ¿Con recluta? No, es cerveja Vale, pues Vamos a ir directamente rusheando A ver si puedo hacer algo Porque Y por esto Jugamos juntos ¿Vale? En el esto Jugamos todas las partidas juntos Pasa que igual Ella ha hecho una de menos Una partida de menos O un par de partidas menos Por eso tiene menos rango Pero es eso Si todos subimos en el Claro Yo llevaré como unas 15 o así Para, pa, pa Para, pa, pa Puta Te viste Te viste acostumbrado A la ventanita que había aquí Antes de Hereford Están abajo Me has dicho, ¿verdad? Si Vale, vamos a entrar Esemente por esta ventana Dame un segundo Que dronio, ¿vale? ¿Tú eres Doca? ¿No eres Capi? No, Doca Capitán Un segundito Rompe la ventana si quieres Vale, ya está Ya era un par de tirillos Vale, el coche está limpio Vale, entra, entra Entra y vete escaleras abajo ¿Vale? En principio Vale, tienes uno La rotación abajo Escalera, escalera abajo A tu derecha, ¿vale? Nada más baja a la derecha Me estaban llamando Vale Ahora, más rato ¿Tú nos puedes dronear? Sí Info Ninguna Aquí nadie Salto el escudo Me meto en B En B no hay nadie B está limpio ¡Sí! Todo sniki piki, bro Todo sniki piki Digo, está escuchándolo Digo, corre, compañero No pongas eso Que el que ha dicho Easy Se ha ido, Kirsa No me seas tóxica Que el que haya dicho Easy O sea, Easy ha sido el Marich ese Me da igual Easy creo que se ha ido ahora En fin, pues chavales Muy buena partida Espero que hayáis No sé, os hayáis divertido Os hayáis, no sé Aprendido un poco De algunos de estos consejitos Que hemos estado dando En fin Un placer Algo decir, Kirsa Pues que toxic, bro Pero Mi 6 kills No me la quita nadie Uy, madre mía Que tóxica Que fraggen Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No me la quita nadie No me la quita nadie No me la quita nadie No me la quita nadie